Yo vivo con mi tiempo y progreso. Para revelar la luminosidad de una nueva piel, yo descubrí Xela 3 de plenitud. Innovación L'Oreal, el triple ácido de frutas de Xela 3, elimina las células muertas y revela una nueva piel. Sus antirradicales libres combaten el envejecimiento. Su filtro protege de los rayos UV. Resultados comprobados, cutis más liso hasta 54%, piel más luminosa hasta 71%. Jamás mi piel fue tan joven. Plenitud Xela 3 de L'Oreal, retarda los efectos del envejecimiento.